En estos minutos les contamos todo lo que está sucediendo aquí en la Amiga Nacional por las víctimas del conflicto armado en el búnker de la Fiscalía. El censo que registra los 4.000 cambuches y los 9.538 habitantes de calle. Les recordamos que hoy en horas de la tarde se encontró el cuerpo de una persona de la calle en el canal El Salidre. Mucho más en nuestra historia central. ¿Quiere conocer cuáles son estos puntos? Veamos la siguiente nota. Jonathan, se espera que con esta integración entre estas tres entidades se pueda reaccionar mucho más rápido. El colegio en Corazal Casanare al cual se le emitió esta tutela y que además dio como resultado el fallo por parte de la Corte Constitucional. La venta de pescado, ¿no? Pescado, sí señor. Además la Secretaría de Salud va a hacer 160 operativos durante esta Semana Santa para hacer control de alimentos. Tan lastimosamente en horas de la tarde se encontró el cuerpo de una habitante de calle de 63 años. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos precisamente enfrente de las sedes de la Universidad Inca de Colombia. Puso la Secretaría de Salud en Bogotá porque el turismo va a incrementar en la ciudad en la Semana Santa. Nos encontramos en el barrio Villas de Lorado, acá en la localidad de Engativá, justamente enfrente del negocio que solía atender. Cuéntenos, Jensi, ¿cómo avanza allí el tráfico? Jonathan, muy buenas noches. Los saludo desde la Autopista Norte en la 170, donde les contamos que el tráfico y la movilidad en este punto de la ciudad... Está nuestro profesor que es Sebastián Reyes. Un vestido de quinceañera. Quinceañera. Calde Raúl, muy buenas noches y cuéntenos cómo se desarrolló este operativo. Buenas noches, es un operativo de inspección vigilancia y control que se realizó por parte de las dependencias de la Alcaldía de Bogotá. Los expertos afirman que la fuerza pública debería tener la capacidad de ingresar a estas instituciones educativas en caso de que se presenten estos desmanes. En la tarde de ayer, este era el panorama en Bogotá. Por una parte, sobre la avenida NQS con calle 45, el tráfico en el sentido norte-sur estaba restringido para vehículos particulares. Lo que conocíamos como la calle del Bronx, ahora el distrito pretende construir lo que sería la Alcaldía de los Mártires y la sede más grande del Sena en la capital. Tras la intervención realizada en la antigua calle del Bronx el 28 de mayo de 2016, esta perrita de raza Pitbull quedó con su pata trasera fracturada y con su hígado comprometido. El sistema informativo de City Noticias de las 8 conoció un video en el que un carro pasó por encima de un... Muy buenas noches, Jonathan. Pues le cuento que esta comunidad transgénero en Bogotá logra incursionar en la moda, en la fotografía e inclusive en el periodismo. En todo el planeta se conmemoró el Día Internacional de la Visibilización Transgénero. Luego de haber tenido incluso una sobredosis de cocaína que lo dejó dos años en una silla de ruedas, ahora su trabajo es convencer a otros de que dejar las calles es una buena posibilidad.